Y digo yo, ¿quién se puede resistir a pasar una noche con licor 43 en la discoteca Latitus? Nadie puede resistirse y menos frente al mar. Con estas flamantes palmeras y con este tumulto de gente, por favor, atrévete a pasar una noche sin códigos porque hoy nadie te dirá ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Acompáñame porque no te arrepentirás. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos ¡Adiós 43! ¡Adiós 43! Y con esta canción nos despedimos de esta gran noche que nos ha presentado y con la que hemos disfrutado todo el tiempo en Latitus. No tenemos nada que decir, solamente que no nos abandonéis, que disfrutéis de todas nuestras fiestas durante todo este verano. ¡Adiós! ¡Mamá 43! ¡Te queremos! ¡Ciao desde Latitus! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Nos vamos! 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 ¡Nos vamos!